En septiembre, quince de septiembre, celebramos nuestra independencia. Demos gracias a todos nuestros héroes que lucharon por la libertad. En septiembre, quince de septiembre, celebramos nuestra independencia. Demos gracias a Hidalgo y a Morelos que lucharon por la libertad. ¡Que viva, que viva la independencia! ¡Que viva, que viva la libertad! ¡Que viva, que viva la independencia! ¡Que viva, que viva la libertad! En septiembre, quince de septiembre, celebramos nuestra independencia. Demos gracias a todos nuestros héroes que lucharon por la libertad. En septiembre, quince de septiembre, celebramos nuestra independencia. Demos gracias a Hidalgo y a Morelos que lucharon por la libertad. ¡Que viva, que viva, que viva la independencia! ¡Que viva, que viva la libertad! ¡Que viva, que viva, que viva la libertad! ¡Que viva, que viva la libertad! ¡Que viva, que viva la libertad! ¡Que viva, que viva la libertad!